¿Qué es el tiempo Anjje Dam? A veces tienes mucho tiempo. A veces no tienes nada de tiempo. El tiempo pasa volando. No puedes detenerlo. Verano, invierno. El día, la noche. El tiempo deja huellas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Esta soy yo. Esta soy yo treinta años más tarde. El tiempo se puede medir de muchas maneras. Pero el tiempo no siempre se mide con relojes. Las tortugas pueden vivir más de cien años. Algunos bichitos solo un día. Tiempo para jugar. 550 años atrás. Tiempo para dibujar. 16 dibujos más tarde. Rembrandt pasó muchas semanas pintando este cuadro. Picasso solamente unos minutos. A veces te gustaría volver el tiempo atrás. Tiempo de ir a la escuela. Tiempo de estar en la casa. Tiempo de vacaciones una hora más tarde. A veces se necesitaba más tiempo para hacer muchas cosas. Hay comidas que necesitan su tiempo y hay comidas rápidas. ¿Cuánto tiempo habrá llevado a hacer esto? Tiempo de cocción, ocho minutos. Hay cosas que es mejor hacerlas en poco tiempo. Y otras a las que es mejor darles su tiempo. Tiempo para ordenar una hora y dieciocho minutos. Algunas veces no hay que perder tiempo. Otras hay que saber esperar. Tiempo para leer dos horas más tarde. Tiempo para armar una hora y treinta minutos. Muchas cosas se dejan de usar con el tiempo o se usan de otra manera. Tiempo de conservación ni tres meses, ni seis meses y mucho menos ocho meses. Un día demasiado corto, un día demasiado largo. Cuando para ti es tiempo de levantarse, para los niños de Australia es tiempo de ir a la cama. Algunas cosas siguen estando después de treinta millones de años. El tiempo cura las heridas. Estadas. Estás en muchos minutos desde mi o ciento claramente. Estás viendo las heridas de los niños.